Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, antes de nada quiero aclarar que lo siento por la luz porque hoy no estoy de frente a la ventana porque estoy sentada en la cama porque estoy un poco vaga hoy me duele la cabeza, creo que me estoy poniendo mala entonces no me apetecía estar de pie pero bueno por cierto, estoy maquinando y pensando un saludo guay pero si tienes alguna idea y me quieres ayudar ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios y yo lo haré todo, ¿vale? ¿Qué os traigo en este segundo vídeo del canal? pues nada más y nada menos que un reto de comida 24 horas comiendo amarillo estuve entre rosa y amarillo una encuesta esta encuesta que por cierto, si no me seguís en mis redes sociales os las dejo por aquí y salió ganando el amarillo eso así que nada más, creo no tengo nada más que decir os dejo con el vídeo y nos vemos al final dentro vídeo no 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 Son las 11 de la mañana. Me dispongo a desayunar amarillo. No tengo ni idea de lo que voy a desayunar. Y eso es que me apetece un vaso de leche fresquita. Vale, ya he decidido lo que voy a desayunar. Tengo un plátano. Unas tortitas estas de maíz. Que le voy a echar mantequilla. Y de beber agua. No es amarillo, pero es transparente. Tengo limonada, pero no me apetece estar el día entero comiendo limonada. Porque era para comer y para cenar. Entonces, bueno, tomaré agua que por la mañana es muy sano. ¡Suscríbete! 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 de limón y unos Smith así que no sé si me van a gustar pero bueno las nueve y media casi y me dispongo a cenar vale, os enseño que voy a cenar mirad que bonito todo amarillo vale voy a cenar tortilla, maíz y patatas de beber limonada como esta mañana y unas natillas como esta mañana así que fantástico y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si os ha gustado le podéis dar like, comentarme aquí abajo, cualquier cosa que os apetezca, algún vídeo que querréis ver, lo que queráis. Y os vuelvo a recordar que podéis seguirme en mis redes sociales y que nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo será, pero espero que pronto. ¡Chao! Por cierto, se me olvidaba que también podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, ¿eh? Me haría muy feliz.